Mindo 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 Señora Vaya donde Don Chucho y me trae unos tomates, unos aguacates y el plátano pa'l sancocho Pero mami, ¿y la plata? Ocho mil, mijo Cinco y pa' siete Bueno, sobró esto Me lo voy a prestar para comprar la mitad del mundial Igual esto es como una remuneración al favor que estoy haciendo Sí Ve mami, me lo he mandado yo Hola, ¿y la de vuelta? Eh, no mamá Mira que eso costó, Don Chucho anda muy carero, ¿viste? Hola, pero esto está muy poquito Ya se... Hola Don Chucho ¿Por qué se ha vuelto tan carero? Ah, ya, ya